Con la intención de visibilizar y crear conciencia sobre importancia del tamiz neonatal, el Pleno del Congreso del Estado exhortó al titular del Ejecutivo Estatal para que en el marco del Día Nacional e Internacional del Tamiz Neonatal se iluminen de color amarillo los edificios públicos del 22 al 28 de junio de cada año. También la Asamblea recibió iniciativas para ajustar las figuras procesales de la suspensión y de incidentes, incorporar la violencia vicaria en la legislación local, establecer que las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos legalmente constituidas puedan denunciar presuntas violaciones a esos derechos, modificar el proceso de selección del titular del órgano interno de control de la Fiscalía General, derogar el párrafo cuarto del artículo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, incrementar las medidas preventivas contra la discriminación, que el presupuesto destinado a migrantes no pueda disminuirse, establecer especificaciones de lo que significan los abusos y actos sexuales y agravar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual cuando las víctimas sean mujeres o personas en condición de migración. De igual forma, propuestas de punto de acuerdo para pedir a los 46 ayuntamientos que cumplan con las prestaciones laborales a las que tienen derecho los policías de sus cuerpos de seguridad pública, al gobernador del Estado que incorpore al sistema gubernamental interinstitucional de atención al problema de las ladrilleras de León a académicos y académicas, especialistas y productores de ladrillo. Que las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes de la 65ª legislatura se transmitan en vivo por la unidad de televisión de Guanajuato TV4, al titular del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y SEG para que dé de un informe detallado de Guanajuato Leasing Services, y al Ejecutivo Estatal y a la Fiscalía General que reelaboren el diagnóstico que busca atender el fenómeno delictivo en la entidad.